Con un compromiso de 15.000 toneladas para la contienda azucarera, la cooperativa de producción agropecuaria Desembarco del Gran Maniquero cuenta con la brigada de macheteros Batalla de Guisa, comprometida con lograr la meta propuesta. A ello se suma el pelotón de combinadas Batalla de las Guásimas. A pesar de las limitantes, buscan soluciones para aportar a la molida de la empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado del municipio Campechuela, encargado de garantizar la azúcar de la canasta básica durante el mes de enero. Hay déficit de recursos, pero estamos tratando de tirar la caña según los medios que tenemos. Hoy comenzamos un tiro a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, con 6 camiones, 2 alzadoras, los macheteros, están picando a un buen ritmo, 1,5 o 2 toneladas diarias promedio, están promediando. Tienen buena productividad, que es lo fundamental. Con el precio que le puso el estado de la caña, ellos tienen un buen deseo de trabajar. Ante las adversidades, los niquereños continúan aportando desde el surco a la presente contienda, bajo el lema, una zafra de honor, reafirmando además los compromisos pactados con la máxima dirección política de la provincia en esta etapa de esfuerzo decisivo. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.